¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a empezar! El primer canal es Arianeando, es una chica que está viviendo en Alemania, tiene muchos DIYs en su canal, tiene compritas, tiene muchos tags también y cosas muy curiosas que tiene su canal y que me gustan muchísimo es que como se ha ido a vivir a Alemania, tiene como pequeñas guías, pues una por ejemplo para buscar pistas, o en Alemania, porque bueno pues es diferente en cada país y tal, luego también tiene uno que es ir al médico en Alemania, entonces te explica cómo va, cómo funciona ahí el médico, porque ya sabéis que en cada país es diferente, y bueno pues muchos vídeos así variados y muy útiles y bueno pues también tenemos un vídeo por aquí que es genial, que es Food Diary, que es que como esa semana, entonces pues es genial, me gusta muchísimo y bueno pues le tengo mucho cariño a esta chica y pasaros por su canal que es genial. El segundo canal es Las cositas de Nikita, bueno pues esta chica le tengo un amor increíble porque sí, porque es una gran persona, ha pasado por algo muy duro y bueno pues lo está pasando y la verdad es que es un amor de chica, tiene una fuerza increíble y la admiro muchísimo, la sigo desde hace muchísimo también y en su canal básicamente tiene mucho lo que son favoritos, compras, productos terminados, cuando cumpleaños, reyes por regalitos y demás y bueno pues lo que tiene de bueno es que aparte de enseñaros ropa, también nos enseña productos de limpieza para la casa y todo eso y bueno pues es genial, me gusta muchísimo, tiene algún que otro tag y bueno pues os recomiendo que paséis por su canal que es genial pero de verdad que un 10 de canal. El tercer canal es Céslamod que es un canal súper pero súper variadísimo, tiene de todo, este verano ha hecho weeklies que es una cosa que me ha gustado muchísimo y bueno pues nos enseñaba lo que iba haciendo durante toda la semana, durante todo el verano ya que bueno pues ella está estudiando en la universidad y claro entre semana cuando ves época de estudio pues no puede hacerlo así que bueno pues lo hace cuando está de vacaciones y la verdad es que me encantan, siempre está haciendo cosas súper chulas, me gusta muchísimo y bueno pues es genial. Luego también tiene muchos tags, tiene muchos hauls, también back to school, hace cada año cosas así, especial de navidad, especial de la vuelta a clase y demás y bueno pues tiene un canal súper variado y os recomiendo que os paséis. El siguiente canal es Lau Cacao 16, me gusta muchísimo este canal ya que tiene de todo, es súper variado, tiene productos terminados, reviews, hauls, tags, DIYs, también tiene vlogs, algún que otro no muchos pero también tiene vlogs, luego también tiene tipo aperitivos y algunas recetas así facililla, luego también a veces disfruta vlogs, unboxings, cosas así, regalitos de navidad y todo eso y la verdad es que está genial, me gusta muchísimo, además me dio la oportunidad de poder promocionarme por así decirlo en su canal y se le agradezco muchísimo así que muchísimas gracias guapa y de verdad me gusta muchísimo este canal y pasaros porque de verdad es un amor de persona y es genial. El penúltimo canal es de Esti Cosmetics, es una chica súper pero súper maja que explica las cosas súper bien, en su canal hay de todo, desde muchos maquillajes como hauls, sorteos, tiene también alguna receta, algún vlog y se casó el año pasado y también ha puesto vídeos de su boda, también muchas cosas de la boda tipo detalles y demás lo hizo ella y entonces nos enseña cómo hacerlo y bueno es de verdad una chica fantástica, hace unos vídeos muy buenos, tiene productos terminados, looks, bueno de todo, así que pasaros que os gustará muchísimo y hace unas recetas que son increíbles, os lo recomiendo a 100%, así que pasaros por su canal. Y el último canal creo que lo conocerá todo el mundo pero bueno pues yo os lo voy a decir igualmente, es la Danena, me gusta muchísimo su canal, ella es una persona que es súper alegre, a mí me transmite mucha felicidad, mucha alegría, como que me anima el día y me gusta muchísimo. Y bueno pues en su canal vais a encontrar hauls, favoritos, alguna que otra receta, DIYs, algún que otro tag con su novio que es que son increíbles, hacen muchísima gracia los dos y bueno pues son geniales. Luego también tiene algún que otro vídeo de tomas falsas que bueno para reírte es lo más, me gusta muchísimo y bueno pues sobre todo sus compras y sus maquillajes son increíbles y bueno pues os lo recomiendo a 100%, es súper buena chica, se le nota muy alegre y bueno de verdad os lo recomiendo súper a 100%. Y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo, no os preocupéis si no habéis salido en el vídeo de recomendaciones porque si hacéis vídeos y estáis suscritos a mi canal y yo en el vuestro, si no lo estoy en el vuestro decírmelo porque a veces me ha pasado que os suscribís, no me sale a mí, yo no sé que os habéis suscrito y entonces no me suscribo yo porque no lo veo, entonces si hacéis vídeos y yo no estoy suscrita a vuestro canal decírmelo por aquí debajo que me suscribiré en el vuestro en el caso de que vosotras estéis suscritas y si no pues siempre estáis a tiempo de suscribiros a mi canal y decírmelo para que me pase por el vuestro y así os pueda recomendar. Haré varios vídeos de estos, no os preocupéis, todos más o menos serán de la misma forma hecha y espero que os guste esta como nueva sección de recomendación de canales, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para conocer a gente nueva si no la conocíais o para saber mi opinión de alguna o lo que ya conocíais y bueno pues un besazo súper enorme, no te olvidéis de comentar, puntuar y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo, chao Esto que es como una bufanda infinita, ¿vale? para que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!